Bueno, bueno, y seguimos en un nuevo video, seguimos con la fiesta, y pues llegó la hora de comer pastel, ya queremos pastel, pero antes, voy a poner un género que me mandaron por ahí, por ahí, vamos, pues, un género por ahí. ¡Viene! 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 Por ser un día tan especial Yo te vengo a cantar Feliz cumpleaños al final Y cumplas muchos años más Feliz cumpleaños te desea Todo el canal de El Salvador Activo Y aquí es parte de tu amigo El roso parto Feliz cumpleaños al final Yo te vengo a visitarte Al final Por ser un día tan especial Yo te vengo a cantar Feliz cumpleaños al final Que cumplas muchos años más Feliz cumpleaños al final Que cumplas muchos años más Chiquitibumba a la bimbomba Chiquitibumba a la bimbomba Vengan pues Chiquito tib窪 a la bimbomba La bimbomba a la bimbomba Alla bimbomba A la bimbomba Ra, 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 ra Yo te vengo a cantar Feliz cumpleaños, Anita Que cumplas muchos años más Feliz cumpleaños, Anita Que cumplas muchos años más Feliz cumpleaños, Anita Yo vengo a felicitarte, Anita Por ser un día tan esencial Yo te vengo a cantar Feliz cumpleaños, Anita Que cumplas muchos años más Feliz cumpleaños, Anita Que cumplas muchos años más Feliz cumpleaños, Anita Que me sirven ¡Salud! 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 ¿Las palabras? ¿Le gustó la canción? ¡Me encantó! ¡Gracias! 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 De verdad que él es el patrocinador, ¿verdad José? De esa bocina. Ese fue el regalo de él hacia todo el grupo. Así que un aplauso para él y saludos y bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias y bendiciones! Gracias a los zoparros también por la canción chicos. ¡Otro aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! Aunque sea un pedacito ¡Pero queremos pastel! ¡Que lo muerda ya! ¡Que lo muerda ya! ¡Que lo muerda ya! ¡Va pues! ¡Ay no! ¡Que lo muerda ya! ¡Mordida! ¡Mordidita! 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 voy a ponerse las de charro ahí está para los que tenían curiosidad cuántos años iba a cumplir para los que tenían curiosidad cuántos años está cumpliendo ¿cuántos? pero esa muñequita no deja ver que si es 9 o 0 no se le puede quitar bien pero está cumpliendo 19 19 años es un 9 un deseo un deseo dígalo aquí ya me quiero casar ya me quiero casar ya me leí la mente ¿o te me ven? si quieres agarrar el pastel y le pegaste si te quieren entrar en la cabeza te van a botar el pastel no porque ahorita solo lo voy a soplar vaya hoy soplando el pastel a la cuenta de alabin 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 bombam albita 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 ra 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 ven para que los pasen no para que lo pague pidiendo el deseo jajaja jajaja bien bueno pues y ¿y ahora quién va a partir el pastel? un colo bien chiquitillo bueno pues vamos a enseñar la dedicatoria antes de que empiecen a pedir feliz cumpleaños feliz cumpleaños albita de parte de marvin delgado pero a ella le comieron un pedazo y vaya que esta delgado el pastel de yonde lo rebanaron ya le metió el cuchi cuchi bueno pues llego la hora de comer pastel va ahi los cuetes pues los cuetes pues previa como le hacían delis los silbadores otro 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 no tenia mucha pólvora si como que estaba algo por temporal que habian algo como heladados silbadores no tenia mucha pólvora bueno pues chicos y nosotros vamos a ir despidiendo de este nuevo video verdad que saluditos para todos y bendiciones como se despiden los chicos y nos vemos que 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 nos vemos que